Amítelo, con esos ojos que tú me miras, que tú conmigo aprendiste a vivir las cosas ricas de la vida. Amítelo, pa' que nadie te lo diga, el que manda en tu corazón soy yo, averigüe y camina. Pero dale, si quieres recházame, voy a esperar la vuelta, juro por Dios que aquí voy a esperarte. Pero dale, no voy a acotorarte, tú solo verás que soy el único que puede amarte. No he conocido a nadie como yo, que te haga sentir mujer. Lo nuestro es una novela de amor, donde al final tú tenés que volver. No he conocido a nadie como yo, que te haga sentir mujer. Lo nuestro es una novela de amor, donde al final tú tenés que volver. La 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 la, la 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 Négalo, tú dices que no te gusta Pero sube que te da lo que tú llevas a la media junta Pero dale, pero dale Y sigue fingiendo que ese bobo que tú tienes No se da cuenta que le estás mintiendo Pero dale, pero dale, rechazame Voy a esperar la vuelta, juro por Dios Que aquí voy a esperarte Pero dale, pero dale No voy a controlarte Contra la verdad Que soy el único que puede amarte No he conocido a nadie como yo Que te haga sentir mujer Lo nuestro es una nubesca de amor Donde al final tú tienes que volver No has conocido a nadie como yo Que te haga sentir mujer Lo nuestro es una nubesca de amor Donde al final tú tienes que volver Tú sabes que te amo Círculo de la music Da dupleta Monster Juni Chagallano Eh, eh, la crema, la corporación, tú sabes que te canta mami, what you do, yo soy un PlayStation.